La Copa del Rey en España, 32 agos de final, partidos de vuelta, varias sorpresas con equipos de primera que han caído y se quedan afuera. Leobroñez vencía a la Real Sociedad, gol de Arenasa, por la mínima diferencia. Osasuna se clasifica, empató con Sevilla 1 a 1, equipo que comenzaba ganando a través de Sartafel Griego. Tresiak, el polaco, empataba para Osasuna y le daba la clasificación. Otra sorpresa, perdió el Valladolid, queda fuera de esta Copa del Rey, fue ante el Real Unión, 1 a 0, gol de Laviano, en estos 32 agos de final. Numancia vence, pero no le sirve el resultado, fue 3 a 2 sobre Compostela, que comenzó ganando a través de Mauricio, en el 1 a 0. Morán, en el equipo de Perico Ojeda, empata el partido, se pone 1 a 1. Pepín, establece el 2 a 1. Morales, con el 3 a 1, y la sorpresa, cuando se terminaba el partido, Piñol. El gol de Compostela, con polémica, que clasifica a este equipo en la Copa del Rey. Rayo Vallecano le ganó a Salamanca, 4 a 2. Bolo, marcando el primero, de conjunto de Madrid. Martín, pone el partido 1 a 1, y después el mismo jugador, el 2 a 1 para Salamanca. Para revertir la historia, Luis Sembranos, marca el empate del partido, se pone 2 a 2. Se sacó la camiseta, en el festejo y abajo tenía una misma, igual recibió la amonestación. Y en dos oportunidades, Michel II, con el tercero y con el cuarto, le da el triunfo al Rayo Vallecano, 4 a 2. El Bilbao vence al Melilla, por 3 a 2. El primero, de Pascual, para la formación visitante, que sorprendía también con Paulino. Paulino, dando vuelta el resultado, José Becheverría, con el 1 a 2, y el empate, 2 a 2. Después, Ursaiz, que va a dar el triunfo al Bilbao, por 3 a 2. Triunfo del equipo de Carlos Timoteo Grigol. El Betis, venció 2 a 0 al Bermeo. Alexis, fue el encargado de marcar el primero. Para el segundo, Galvez. Junto del Betis, 2 a 0. Mismo resultado, en la victoria del Málaga, sobre el Cira, 2 a 0. Musampa. Kik Musampa, para el primero. Y después, Luque. En el triunfo final de Málaga, 2 a 0. Clasificación del Zaragoza, que le ganó al Recreativo Huelva, 4 a 0. El primero de Jordi. En el segundo tanto, el Toro Acuña. Jordi va a repetir con el tercero. Y el último, de Garitano, triunfo de Zaragoza. 4 a 0. Mejora, el Español, el equipo de Miguelito Brindisi, que vence 2 a 0 al Córdoba. El primero de Vela Masano. Y quien llega para marcar el segundo, el amigo del Monoburgo. Serrano. Para que el Español vence al Córdoba. 2 a 0. Racing de Santander y la victoria 3 a 0 sobre el Hércules. Veschanik, el ruso, para la primera anotación. Después, Wurzfeld, el noruego, por el que pagó mucho dinero el equipo de Santander. Veschanik, otra vez para el tercero y el final. A la vez, vence al Extremadura 1 a 0, gol de Asco y Tía. Oviedo, venció a Lorca 2 a 0, gol de Möller y Jair.